Nunca, nunca, nunca me apartaré de ti Nunca, nunca, nunca me alejaré de ti Aunque la gente me platique que te vieron Platicando con aquel que fue tu amor Dime, dime, dime que eso no es verdad Dime, dime, dime que no tienen nada más Son las envidias que nos tienen, que nos tienen Porque saben de nuestra felicidad Envidias, nada más, viene la gente Porque por donde vaya, te regalo mi amor Te envidias, te envidias, te envidias Nada más, porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Dime, dime, dime que eso no es verdad Dime, dime, dime que no tienen nada más Son las envidias que nos tienen, que nos tienen Porque saben de nuestra felicidad Envidias, envidias, nada más, viene la gente Porque por donde vaya, te regalo mi amor Envidias, envidias, envidias Envidias, nada más, porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor No, 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 ni